Si, vamos a escuchar, miren Atento, eh 1, 2, 3 Supuestamente ahí No, no se empieza, eh 1, 2, 3 2, 3 3, 4 5, 6, 7, 7, 7, 8 2, 2, 3 4, 5 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 9 7, 9 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!